de Latinoamérica. Noviembre es el mes nacional de adopción, por eso el gobierno busca promover una campaña para que personas en la comunidad consideren la adopción o el cuidado temporal de jóvenes mayores. Edwin Pity amplía desde la Casa Blanca. No tienes que ser perfecto para ser un padre perfecto. Ese es el lema de una campaña del Departamento de Salud en conjunto con la WS Kids, la cual busca encontrar el hogar a los 112.000 niños menores de 18 años que están disponibles para adopción bajo el sistema de cuidado de crianza temporal de los Estados Unidos. Estamos alentando a las familias hispanas, sobre todo porque un 20% de los niños que están en el cuidado sustituto son hispanos y también los que están esperando adopción. El 43% tienen entre las edades de 15 y 18 años y desde el lanzamiento de esta campaña hace un poco más de una década, 26.722 jóvenes han sido adoptados. Entre ellos, Ashley García, quien desde joven tuvo la suerte de encontrar un hogar. Bueno, yo fui adoptada a la edad de 16 años y conocí una madre que me va mal para siempre y cuando yo la conocí yo sabía que ella iba a ser mi mejor amiga. Ashley vive agradecida con su madre, quien a la fecha la está ayudando para que pueda cumplir su sueño de ir a la universidad. Ella me dijo que no importa que yo sea otra niña, yo voy a ser su hija. Ashley fue afortunada en ser adoptada, por eso las autoridades quieren que la comunidad conozca la diferencia entre cuidado temporal y adopción y es que los padres temporales reciben fondos para poder asistir a los jóvenes durante el tiempo que sea necesario. Los gastos, o sea, el costo de adopción depende en el Estado, pero lo que tenemos que pensar y saber y reconocer es que hay ayuda para cada niño y cada familia para cubrir esos gastos cada mes. 55% de los niños que entran en el cuidado sustituto ya regresan con sus familias. A pesar que aumentó el número de niños en los centros de cuido temporal por el flagelo de las drogas en sus hogares, también aumentó el número de familias que están dispuestas a ayudar a esos jóvenes que lo único que piden es una mano amiga para poder salir adelante. Desde la Casa Blanca, Edwin Petit, Univisión.